¡Ehhh! ¡Qué! ¡Pasteble! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo... No sé, un nuevo video así Conseguimos un trofeo platino, sí, hacía muchísimo que no subía un video así De hecho... Años, hace años, yo creo que no subo un platino Pero bueno, ehh... Tengo el Fracker AI5 Vistéis el Wall of Throne en el canal Dentro de poco también tendréis el segundo de los C Perdidos en Marte, que salió hace tiempo Pero no me enteré de que había salido Me enteré hace poco... Lo tendréis, lo tendréis el del C de Marte, vale Y... bueno, pues hoy vamos a Conseguir el platino, vale, me queda un trofeo Que es el de conseguir un coleccionable de cada tipo Vale, es un trofeo, ehh... Que es una tontería, la verdad Me voy a quitar a... Me voy a quitar a esta, porque está ahí con el helicóptero, tío, haciendo un ruido Demasiado bestia, vale Os enseño, ehh... hay que conseguir un coleccionable De cada tipo, vale, solo me falta uno Ehh... que bueno, pues no lo he conseguido simplemente Porque me he querido dejar este trofeo en la final, vale Eso era un trofeo sencillo Para hacerlo, vale Ahora hablaremos un poco sobre los trofeos del juego Ehh... sobre... la dificultad, así un poco del platino Y sobre lo que me parece Far Cry 5, ¿no? Que creo que tengo algo de experiencia en el juego Después de haberme lo pasado anterior y haber conseguido el platino, ¿no? En fin Aquí veis los tipos que hay Son seis tipos, si no me equivoco Tenemos el cabezón este de cheeseburger Ehh... tenemos un cajón de vinidos Tenemos un cromo de béisbol Bueno, tenemos tres, pero bueno Tenemos cómic Y tenemos... El mechero me falta Un barril de whisky, ¿vale? Como veis aquí hay cinco Cinco tipos diferentes, vale Hay diferentes cómics, pero son todos... Cuenta como un tipo de coleccionable solo, ¿no? Ehh... como digo, nos queda el barril de whisky ¿Dónde se encuentra eso? Vale, pues he estado mirando Y por lo visto... A ver si me localiz... si me ubico... Ah... está por aquí... si no me... Ah... espérate, espérate, espérate No, espérate, si antes me he ubicado, pero ahora estoy perdido ¿En serio? ¿Me estás vacilando? Vale, joder, era aquí Vale, disculpad Ehh... sí Aquí en medio del mar, por lo visto Hay un barril, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es hacer un viaje aquí Vamos a hacer un salto aéreo Y así... ehh... no tenemos que pillar una lancha Ni tenemos que pillar nada directamente Ehh... con el salto caemos en el mar Caemos cerca de la posición del barril beijo No lo tengo marcado en el mapa Pero bueno, ahí hay un barril, ¿vale? Ahí hay un barril, supongo que para marcarlo en el mapa Para que... No sé qué habrá que hacer Supongo que pasar cerca o algo A ver... lo tenemos aquí marcado, como veis Así que tampoco nos vamos a complicar mucho Lo tenemos aquí en el agua Vamos a abrir paracaídas antes de caer Y como digo, por aquí, por aquí, por aquí, por el agua Ehh... debería estar Mira, vamos a caer en esta roca, ya que estamos Ehh... mira, pues igual no ha caído la roca Porque da igual, nos metemos en el agua Y por aquí debería andar El maravilloso barril Ehh... je... a ver... Espero no perder aquí mucho el tiempo haciendo el tonto buscándolo, eh Espérate que todavía... todavía me hago, ¿sabes? Ehh... Debe estar por aquí Joder, la verdad es que se ve bastante mal, eh Pensaba que se veía mejor bajo el agua Vale... a ver, vamos a salir A ver si puedo salir Y lo tengo marcado como por aquí Sí, debería estar más o menos por aquí, tío Es como un barco que hay Claro... sería ideal si lo tuviese marcado en el mapa Pero no lo tengo marcado en el mapa Preguntaréis por qué Pues no lo tengo marcado, pues... No sé por qué, no sé cómo tengo que hacer para marcarlo, la verdad Ehh... Vale, ahí... Ahí está la cruz y eso tiene que estar por aquí, tío O no, eh... esto de la cruz me lo acabo de inventar Pero... tendría sentido, ¿verdad? Tendría sentido que estuviese por aquí, tío No sé si está por aquí, la verdad, no tengo ni idea Vale, voy a hacer una cosa, voy a buscarlo y ahora... yo lo vuelvo Vale, creo haberlo encontrado Sí, debería estar aquí Sí, debería estar aquí Ahí está Un 1.6% de personas han conseguido este trofeo La verdad es que no es nada complicado, ¿vale? No es nada complicado este trofeo platino ¿Con este cuánto sumo ya? No tengo ni idea, vamos a verlo Ehh... 10 platinos 10 platinos, tío, es mi décimo platino, claro que sí, joder Pues bueno... Ehh... trofeo platino de Far Cry 5 La verdad es que no es nada complicado, ¿vale? Ehh... pero si es laborioso, digamos, ¿no? Hay que... hay cosas que... que... Tú solo no las vas a hacer, ¿vale? Son trofeos que no vas a conseguir jugando normal Sino que tienes que ir a buscarlos clarísimamente, ¿no? Ehh... pero bueno La verdad es que no es un trofeo platino nada complicado, ¿vale? Muchísimos trofeos se consiguen simplemente con la historia Hay otros muchos que, como digo, los vas a conseguir a medida que vas avanzando Pero hay otros un poco más complicados, ¿no? Por ejemplo este Completa todos los desafíos de caza y pesca Pues este... No es que sea complicado, no es complicado Lo que pasa que te tienes que poner a buscar a todos los animales para cazar Y a todos los peces para pescar Ehh... en todo el mapa, ¿no? Pero la verdad es que no es un trofeo nada complicado Ehh... también tenemos el de las acrobacias Esto al final son casi misiones secundarias, lo podríamos decir Tienes que hacer una en cada región y la verdad es que no es nada complicado Este es el síndrome de biogénesis, sinceramente Si yo no busco esto, no sé que hay un barril de whisky ahí Es así de simple, ¿vale? Ehh... ¿Qué más tenemos, tío? Ehh... después... Hay trofeos del arcade, ¿vale? Este de llegar a nivel 20 la verdad es que no es nada complicado, ¿vale? Subir de nivel en el arcade Ehh... tenemos el de jugar en el arcade 5 veces Tampoco es nada complicado Los de multijugador se pueden hacer con un amigo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede hacer con un colega Te puedes poner con un colega en una privada Y lo puedes matar 100 veces Igualmente también puedes ganar 10 partidas de multijugador con un colega Dejándose el otro ganar, clarísimamente, ¿no? Así que los trofeos del arcade, al fin y al cabo, no son complicados de hacer Ehh... como digo, los puedes hacer con un amigo Dejándose ganar, así que... Dejándose ganar o dejándose matar o dejándose lo que sea, ¿no? Ehh... después lo que hay que completar mapas del arcade Pues te buscas un mapa sencillo Y lo repites 10 veces, ¿no? Tampoco es... ehh... nada de otro mundo Tenemos también... el de las cañas de pescar, tío Las cañas de pescar era complicado, ¿eh? Porque tenías que batir el récord de pesca Y tenías que pescar... Peces bastante grandes, ¿vale? Para batir esos récords Y así poder conseguir... Ehh... la caña... la última caña, ¿no? Pero bueno, es interesante de hacer No es complicado Pero sí un poco largo, digamos Ehh... y bueno Después de gastarte dinero Al final el dinero se consigue muy fácil, ¿no? Tanto con el arcade como con la historia, ¿no? Tenemos por aquí también Destrozar a 5 enemigos con un tractor Este es interesante, ¿no? Porque te tienes que pillar a un tractor que consigues en un puesto Ehh... que lleva como una trituradora adelante Y tienes que reventar a los enemigos Son trofeos bastante interesantes, ¿no? Ehh... tanto ese... Como este, por ejemplo, ¿no? De matar a un toro con tus manos, tío Si esto no ves el trofeo y no ves que tienes que hacer esto En la vida lo vas a sacar, ¿no? Ehh... son trofeos muy interesantes También este de matar a un bisonte con armas cuerpo a cuerpo Ehh... al final son trofeos bastante interesantes, ¿vale? Y bueno, pues... Es que no hay mucho más, ¿no? Están los trofeos de la historia Gran parte de ellos, la mayoría de ellos Después hay algunos trofeos interesantes, como hemos visto, ¿no? El de matar al toro con las manos o al bisonte Solo con armas cuerpo a cuerpo Ehh... y después tenemos el arcade Que al final Los mapas de arcade, pues, no son muy largos Y... los de multijugador Dentro del arcade los puedes hacer con un amigo Así que no... no tiene al final mucha complicación Pero sí que es largo, sí que es un poco largo, ¿vale? Es un poco largo hacer este trofeo platino Pero como digo, no es para nada complicado Y Far Cry 5 a mí me parece... un muy buen juego, tío Tengo que decir eso sí, que me gustó más el 4, ¿eh? Me gustó más el 4, tío, eh... Quizá porque no había tanta... Tanto... no sé, tío, eh... Era más campo, era más campo, digamos, ¿no? Era todo más... más rural que en este, ¿no? Ehh... pero bueno, al final este es un buen juego Sí que echaba en falta el tema de la caza, ¿no? La caza se usaba mucho en Far Cry Ehh... para mejorar tu equipamiento y tal En este eso lo han dejado un poco de lado, ¿no? Y la caza queda como algo completamente secundario Al final la caza te la ponen en 3, 4 misiones secundarias Y... y para completar el platino Para completar el platino y completar los desafíos de caza Te hace falta cazar Pero no... no es para nada más, ¿no? Y la caza yo lo veía algo muy importante en Far Cry Y me gustaba muchísimo Y en este como que la han dejado un poco ahí de lado, ¿no? Quizá es algo que he echado en falta Pero bueno, aún así el juego me parece... me parece bastante bueno Lo habéis tenido en el canal completo Habéis tenido el primer DLC Vais a tener el segundo DLC Vais a tener el tercer DLC Habéis tenido ahora mismo este vídeo del trofeo platino No, 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 no hay más No, no hay más, tío Está todo, tío Es que no... no puedo traer nada más este juego Me parece muy bueno, como he visto Y tengo ganas, tengo ganas ya del próximo Far Cry También subir al canal Far Cry 3 Lo tengo por ahí Far Cry Primal Los tengo que jugar, los tengo que subir Ya veremos, ¿vale? Más adelante No sé si va a entrar alguna serie nueva Ya lo dije Cuando acabe el chabalaría culto de fútbol No sé si va a entrar algo más en el canal Antes Spiro Seguramente sí El segundo DLC de Far Cry Que no creo que sean muchos episodios Seguramente los subamos Hasta que salga Spiro Ya cuando en septiembre salga Spiro Subiremos a Spiro La trilogía Y... Ya veremos Ya veremos más adelante Qué más juegos podemos subir Tengo por ahí, como digo, los Far Cry Tengo más juegos Pero como va a ser todo Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, Cranks Adiós Adiós Adiós